Muy bien, esto es una modalidad que requiere mucha habilidad a la hora de montar y desmontar porque ahí se gana o se puede perder una carrera también, si hay un vuelco. Parece que ha tomado unos metros Marcos Fernández Esparza respecto de Rodrigo Jaca. Está embarcando también Guillermo Guriri, de Pitagüismo Santander. Y también lo hace Xavi Osa, veterano del club Ichasgain de Zumaya, pero que rema un mogollón. Pasa también primer juvenil, de AXavi, de Caliado Caturnal, con el 2A111. Y pasa también el 2A504, de Cantabria Multiesport, Agustín Calderón.